Ay papi, acelera, que me gusta la cosa de motora Ay dale, deja la huella, que me gusta la cosa de motora Ay dale, acelera, que me gusta la cosa de motora Ay papi, deja la huella, que me gusta la cosa de motora Ay, lo que todo No te acelera, te hagamos pa' darte una pela Ay si, ven, dame la pela ¿Quieres que te doy un apujosito hasta la noche? Ay dale, súbeme, súbeme No te acelera, que me gusta la huella, que me gusta la huella Ay si, ven, dame la pela ¿Quieres que te doy un apujosito hasta la noche? Ay dale, súbeme, súbeme Entonces mamita, más que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres